Ecuador, Ecuador Amorcito de mi vida, te quiero, te quiero con todo el alma, mi vida Aquel día que nos juramos amarnos, no puedo dejar de pensar, mi vida Aquel día que nos juramos amarnos, amarnos toda la vida, mi amor Y con cariño a la gente de Navo, allá en los Estados Unidos, nos agosta Amorcito de mi vida, te quiero, te quiero con todo el alma, mi vida Aquel día que nos juramos amarnos, no puedo dejar de pensar, mi vida Aquel día que nos juramos amarnos, amarnos toda la vida, mi amor Y con cariño, para mis dos amores Leiton Cael y Alexandra, como lo baila, como lo goza Amorcito de mi vida, te quiero, te quiero con todo el alma, mi vida Amorcito de mi vida, te quiero, te quiero con todo el alma, mi vida Amorcito de mi vida, te quiero, te quiero con todo el alma, mi vida Aquel día que nos juramos amarnos, no puedo dejar de pensar, mi vida Aquel día que nos juramos amarnos, amarnos toda la vida, mi amor Amorcito de mi vida, te quiero, te quiero con todo el alma, mi vida Amorcito de mi vida, te quiero, te quiero con todo el alma, mi vida Aquel día que nos juramos amarnos, no puedo dejar de pensar, mi vida Aquel día que nos juramos amarnos, amarnos toda la vida, mi amor Amorcito de mi vida, te quiero, te quiero con todo el alma, mi vida Amorcito de mi vida, te quiero, te quiero con todo el alma, mi vida Aquel día que nos juramos amarnos, no puedo dejar de pensar, mi vida Aquel día que nos juramos amarnos, amarnos toda la vida, mi amor Y nos vamos recorriendo todo el rincón del Ecuador Baila bonita, baila bonita, moviendo la cinturita